Restaban segundos nada más, San Lorenzo perdía 5 a 3 ante 17 de agosto, logró empatarlo 5 a 5 y en la última jugada, Estazone le dio los 3 puntos al ciclón. Es deporte, a veces no mereces ganar y ganás, hoy se nos dio, tuvimos un poquito de suerte. No es una diferencia así entre Boca y Lañata, pero hoy la supimos plasmar. Acá la verdad la gente siempre me trató muy bien y hoy lo sentí lo mismo, pero bueno. No es una diferencia así entre Boca y Lañata, pero no es una diferencia así entre Boca y Lañata, pero no es una diferencia así entre Boca y Lañata. En la fecha previa a los clásicos, San Lorenzo fue el gran ganador de la jornada, porque recuperó la punta. En el último segundo, el ciclón le ganó 6 a 5 a 17 de agosto y claro, aprovechó que América del Sud sorprendió a Kimberley y sin el gallego Rodríguez y sin Sergio Nieto le ganó 2 a 1. Golearon Boca y Pinocho, el Ceney se venció 10 a 1 a Villa Lañata y llega de la mejor manera al Superclásico, mientras que los de Villa Urquiza le ganaron 8 a 4 a Gloria de Tigre y ahora piensan en agosto. Triunfos de Hebraica y de Ferro, el equipo de Nacho Cabral le ganó como visitante 5 a 3 a Independiente, mientras que los de Caballito vencieron 3 a 2 a Huracán. Además, veremos la igualdad 3 a 3 entre Racing y Jorge Newbery. En la segunda división, Asturiano ganó y sueña, los de Vicente López vencieron 5 a 4 a Parque como visitante y quedaron a 2 puntos del líder SIDECO. Además, veremos la igualdad entre el C-Clap y Nueva Estrella 3 a 3. También en A2 Toques te mostramos lo mejor de la C y de la D, el triunfo de Alma Fuerte ante Nueva Chicago y la victoria como visitante de Miriñaque 2 a 1 ante San Martín de Bursaco. Quédate y vive una hora a puro futsal. ¿Querés aprender a jugar futsal como los mejores? No dudes en venir a Solo Futsal. El primer centro de perfeccionamiento de futsal masculino, técnica individual, táctica colectiva, movimientos específicos, en grupos reducidos y en todas las ligas. ¿Dónde? En el Club California, Andonaegui 3347, Villa Urquiza. Y también podés contactarnos en nuestra web www.solofutsalescuela.blogspot.com Comenzamos este programa de A2 Toques con el puntero, con San Lorenzo, que claro, previo a la fecha no estaba puntero. Quien era el líder era Kimberley, sin embargo fue, como decíamos en los títulos, el gran ganador de esta jornada número 8. Visitaba el ciclón a 17 de agosto en la cancha de la Madrid. Agosto, en la fecha anterior, sufrió la igualdad de Ferro en el final del partido. Fue 3 a 3 en caballito. La primera chance era para Eduardo Dávalos. El número 9 abría el marcador, 1 a 0 arriba. El equipo de Villa Pueyrredón, que seguía intentando otra vez la media vuelta del número 9. Dávalos, que pegaba en el palo intratable. Estaba el pivot de 17 de agosto. Pasé para Leandro Carbone y el colo definía fuerte arriba. Gran comienzo del partido para Agosto. Festejito con el Kuki Berón, con Tuta Torres, con el Chucky Arrieta y con Estarna. Todos al córner a festejar, porque ganaba 2 a 0 agosto. Pero, pase de Mariano Quintayros. Y la definición de Pablo Vidal, el goleador de este campeonato, convertía el descuento para el equipo dirigido por Facundo Rusica. En esa se lo perdía Mariano Quintayros. Mano a mano, debajo del arco contra Estarna. El balón se iba desviado. El intento ahora era del conjunto local. Salía este Kato con balón dominado. El remate, tremenda bomba del ex arquero de Jorge Newbery. Pero no podía concretar el Chucky Arrieta. Pase a la derecha. La definición y primero este Kato. Luego Tommy Weisel en la línea. Evitaba lo que hubiera sido el tercer tanto de 17 de agosto. Y esa tremenda, tremenda. La tijera que metía Eduardo Dávalos. Atentos con el número 9. Gran jugador. El pivot del conjunto. Que lucía una camiseta negra y fluvo hermosa. La remera de agosto. La igualdad la anotaba Mariano Quintayros. Y festejaba con los chicos de las inferiores. Me pareció con dos chicos del club. Que está bueno que se haya generado esto entre la división inferior y la primera. Nosotros cuando podemos, en alguna oportunidad, lo vamos a ver a ellos. Y de todos enanos. Lo vienen a ver a todos lados. Y nada, es una forma de agradecimiento. La verdad que se hacen creer en los chicos. Y es lindo que se familiaricen con la primera, ¿no? En la cancha de la Madrid estuvo Tato Bonano. Filmando y haciendo toda esta cobertura. Descubriendo todas estas historias. Para a dos toques. Para que lo disfrutes. A través de a dos toques. Ya estamos en el segundo tiempo. El remate de Pablo Vidal. Y la respuesta de Esterna. Evitando lo que hubiera sido el tercer tanto del ciclón. 2 a 2. El partido hasta ese momento. Mensegués. Que intentaba. En la jugada anterior habíamos visto un lujito. Del número 6. En esta la perdía. Y llegaba el tanto de Brian Argento. Luego de la pared. Definía. El número 11. Para poner otra vez. En ventaja. A 17 de agosto. 3 a 2. Y llegaba el cuarto. Enseguida. Rápidamente. Oscar. El Chucky Arrieta. Anticipaba a todos. Y anotaba. El 4 a 2. Para el equipo. Local. La pelota ahora era de Quintairos. Mensegués. Otra vez Mariano Quintairos. La media vuelta. Y el gol. Del ex jugador de Boca. Para descontar. 4 a 3. Ganaba. 17 de agosto. Y todavía faltaba un montón. Muchísimas emociones. Viernes por la noche. Así comenzaba la fecha. Del futsal. De AFA. Tremendo el cañito. De Mensegués. El balón. Que terminaba. En los pies de Ramiro Venencio. Pero no podía definir. Con precisión. El ex jugador de bomberos. Agosto seguía. Intentando. La pelota. Que le iba a llegar. Al Chucky Arrieta. Y a Tajadón. Espectacular. Lo de Brian Esticato. Que ya había tenido una. Muy linda en el primer tiempo. Y esta. Intentaba la bicicleta. Mariano Cardone. No llegaba. A tomar el balón. Si no era uno de los. Mejores lujos. Sin dudas. De esta. Octava fecha. Del futsal de AFA. Esticato tomaba la pelota. Salía rápido. De contragolpe. Pero. La perdía San Lorenzo. Y. Quien se lo perdía. Era Jonathan Soto. En la línea. Con la cabeza. Lo sacaba Vidal. Fíjense ahora. La jugada que se va a venir. De Johnny Soto. Porque. Argento. No se lo quería. Comer. Alex. Glorias. El balón del Chucky Arrieta. El remate. Y el quinto. Para. 17 de agosto. El doblete de Arrieta. 5 a 3. Ganaba. El equipo. De Villa Porredón. Y claro. Las caras. La alegría. Del público local. Porque le estaban ganando. A uno. De los candidatos. En este. En este. Pero San Lorenzo. Lo fue a buscar. Con Pablo Vidal. Como arquero jugador. El número 9. Que llegó a 19 tantos. En este. Campeonato. Ponía. El. 5 a 4. A un gol de distancia. Estaba San Lorenzo. Brian Estecato. Perdía la pelota. Pase. El balón que le quedaba. Jonathan Soto. Y claro. O no lo vio. A Brian Argento. Mira. Argento. Se lo quiere comer. Le pedía disculpas. Enseguida. El ex. Gloria. Y River. Que da la sensación. Que no lo vio. Y que intentó definir. Para. Anotar el sexto tanto. 5 a 4. El partido. Mariano Cardone. Pisaba. Amagaba. Darle pasabilidad. Finalmente se lo daba. La pelota para. Damián Estazone. Movía. El balón. El equipo de Ruzica. Y por el segundo palo. Definía. Tras el pase. De Mariano Quintayros. Gerardo. Mensegués. 5 a 5. Y claro. Ya era. Un milagro para San Lorenzo. Haberlo igualado. Porque faltaba. Muy poco. Para que se terminara el partido. Pero. Pero. Fue por más. El ciclón fue por más. Lo iba a buscar. 17 de agosto. Con arquero jugador. Y restaban. Segundos. Quedaban 3 segundos. Cuando sacó Brian Estecato. La pelota que pegaba. En el palo. Pablo Vidal. Y Damián Estazone. El pelado. El capitán de San Lorenzo. Que le daba el triunfo. En el último segundo. Claro. La gente se metió a festejar. No lo podían creer. Fijate. Mirá el reloj. Un segundo faltaba nada más. 6 a 5. Lo daba vuelta San Lorenzo. El festejo. De Damián Estazone. De Pablo Vidal. Triunfazo del ciclón. Pero triunfazo. De los mejores triunfos de San Lorenzo. En este campeonato. No por el juego. Pero si no. Sí por la emoción. Y por lo anímico. En la previa. Al clásico. Ante Huracán. Triunfo de San Lorenzo. 6 a 5. Ante Agosto. El ciclón. Es otra vez. El puntero del campeonato. El campeonato. El campeonato. El campeonato. No pudieron salir. No pudieron salir. Nunca se sintieron cómodos. Ahora con Pablo. No pudieron manejar tranquilamente la pelota. Que sea una fiesta sobre todo. Que sea tranquilo. Que sea una fiesta. Y que lo podamos ganar. Y besaste el escudo. Sos reconocido hincha de San Lorenzo. ¿Qué sentís una semana antes de saber que juegan en Boedo? Ante Clásico. Bueno. Este año se me están dando un montón de cosas. Porque ya haber cumplido el sueño de jugar en Boedo. Fue muy lindo para mí. Para toda mi familia. Y como hincha. Jugar con Huracán también es especial. Pero te repito. Lo importante es que sea una fiesta. Que ganemos. Pero que sea una fiesta. Y me besé el escudo. Porque viene un montón de gente. Un viernes a las 10 y pico de la noche. Y vienen las peñas. Y vienen un montón de gente. Se merecen un poco de... Que le devolvamos un poco de todo lo que nos dan. ¿Por qué lo ganaron? Porque... Uimos huevos. Porque supimos manejar los tiempos. Y porque nunca nos desesperamos. Uimos huevos. Piripia Automotores. Nuevo local en Avenida Mitre 4879. Retira tu vehículo. Solo con un anticipo. Y financia el resto. Solamente con el DNI. En 12, 24, 36, 48. Y 60 cuotas fijas. Y en pesos. Con un muy bajo interés. No dudes en venir. A Piripia Automotores. Nos metemos en la cancha de Boca. Para vivir el partido entre el Genese y Villa Laniata. Promesa de partidazo. Laniata incluso llegaba arriba en el torneo. El saludo con la bandera de la gente de Boca. Sumando a Daniel Scioli. A la familia de Cristina Rodríguez. También se va a realizar un minuto de silencio. Las condolencias a la familia. Y ahora sí. Arrancaba el partido. Decíamos. Laniata llegaba con 12 puntos. Boca con 10. Al encuentro. Santos. Que va a tener la primera clara. A los 10 segundos. El palo le dice que no. A partir de allí. El partido. Iba a entrar. En un pozo. Donde. Incluso las situaciones más claras. Las tenía Villa Laniata. En esos primeros 10 minutos de partido. Que iba a ser un partido. Y otro. Después de. Justamente. Esos 10 minutos. Edu Maldonado que intentaba. Cerquita del arco de Guido Mossenson. Partido que estaba. 0 a 0. Lucas Arganiarasque. Aparecía. Para evitar. La primera caída de su equipo. Y aquí. Carnevale que se va a quejar. Porque se iba solito. La falta que cobra el árbitro. El enojo de la gente de la Niata. Iba a venir el quiebre. En el partido. Porque. Se va a equivocar. En salida. Villa Laniata. La pierden entre Borruto y Maldonado. Santos que queda solito. Le dice. Tomáselo. A Kevin Arrieta. Y Boca que. Pegaba primero. Boca se ponía 1 a 0. Ganaba él. Yeneise. Aprovechando. El error. En salida de Villa Laniata. Que no va a ser el único. Y no va a ser la única vez que lo aproveche Boca. Otra vez. Lucas Arganiarasque salía. Santos que le queda en mitad de cancha. De surda la manda a guardar. 2 a 0. En cuestión de segundos. Un partido estaba parejo. Se ponía. Con 2 goles de diferencia. Y va a seguir. Porque. Laniata. En su afán por. Atacar y por descontar rápido. Otra vez. Pone a Lucas Arganiarasque. Marquero jugador. Se equivoca en la salida. Y otra vez. Andrés Santos. Ahora de derecha. Para poner. El partido. 3 a 0. Esto decía. El número 10. De Boca. Luego del tercer gol. Que tuvimos contundencia. Hoy lo que nos falta. La mayoría de los partidos. Hoy lo tuvimos. Contundencia. Cada vez que llegamos. Hicimos el gol. Oportunismo al 100%. Del Genese. Que va a seguir. Atención. Buena jugada. Individual de Kiki. Va por aquí. Que va a terminar con el golazo. De Camilo Acosta. Boca. Con la diferencia. Se animaba a jugar. Y esto decía. El 15. Genese. Bueno. Me dieron un pase. Pasé entre dos. Creo. Y me quedó Pipi a la derecha. Y bueno. Esa jugadita la vengo haciendo. Me sale bastante cerca. Así que la tiró otra vez. Después me tiró el pase. De vuelta a Pipi al medio. Y le di el pase a Camilo. Que estaba solo. 4-0. Pero había más. Porque Guido Moso no se desapuraba. Mauro Taffarel. Que miraba el arco. Y le pegaba el arco. Al cocinario. Mal hecho el cambio. En la niata. Y Mauro Taffarel. Que ponía el 5-0. Increíble diferencia. Así lo explicaba. El jugador Genese. Guido. La verdad que. Es mucho mérito de él. Porque vio que el arquero. Todavía no había vuelto. Me la dio. Y bueno. Yo tuve que apuntar al arco. Y nada más. Porque no había nadie en el arco. Va a seguir. Boca presionando. Aprovechando que ahora estaba Chonchi Chávez. Como arquero jugador. Gonzalo Adala. Que la roba. Y sin arquero. Terminaba poniendo el partido. 6-0. Goles. Hasta insólitos. Que se dieron en el partido. Un partido. Fuera de lo normal. Es un mal donado que intentaba. Guido Mosenzón que tapaba. Y el primer tiempo que terminaba. Con la diferencia. 6-0. En favor de Boca. Que va a ir por más. Porque Guido. Agarra la pelota. Saca rápido. Entre Chilola Valdez y Lucas Aranianas. No la pueden parar. Que termina quedando a custodio. Que hasta incluso. Le da. Lo consuela Lucas Aranianas. El partido estaba 7-0. Y va a llegar el octavo. Hat-trick de Andrés Santos. Estaba contento con su tercer gol en el partido. Quizá no es una diferencia entre Boca y la Niata. Pero hoy la subimos para más. Reconociendo que claro. Esta no es la diferencia normal entre estos dos equipos. Pero Boca obviamente lo aprovechaba. Chonchi Chávez que sacaba con la mano. Lo que hubiera sido el noveno. Noveno gol que va a terminar llegando. Primero. Intentaba la Niata a descontar. Y Guido Monsenson. Que tapaba lo que generaba el naranja. Otro intento ahora de Chonchi Chávez. Bombazo cruzado. Bien abajo el arquero de Boca. Que no solo atajaba sino que además iba a tener la chance de convertir su gol. Intento del naranja. Pateaba. Que era el décimo gol de Boca. Esto decía Andrés Santos y él mismo Mauro Tafarel de este gol. Hoy sentimos eso. Que todo lo que nos faltó en los otros partidos. Quizás la definición, el último toque. Hoy hasta sin querer hacerlo. Tapa rechazando la pelota que contra el arco. Igual no le quiero sacar mérito. Es lo que pareció. Capaz él quiso meterle tres dedos y que entra. No, René estaba hablando ahí en el vestuario. No, no. Yo partí el arco. O sea, apunté para el arco. No, por suerte fue fuerte como para que llegara. Y no creo que era mal de que estaba llegando. No va a cerrar. Pero bueno, por suerte como entrar fue lindo. Iba a quedar tiempo para este bombazo de Arrieta. El travesaño le decía que no. Y también iba a restar algo de tiempo para el gol del honor de Villalaniata. Edu Maldonado de Zurda. Que ponía el partido 10 a 1. Ese iba a ser el resultado final. Pese a que el naranja siguió intentando. Quiso descontar. Pero no pudo. Obviamente no era la noche del naranja. Boca se iba a quedar con la victoria 10 a 1. Y se prepara para el Superclásico en la próxima fecha. Sí, sin duda. Habíamos tenido un traspi ahí con Pinocho el fin de pasado. Así que no hay mejor manera que levantarse. Queda ganando así de esta manera nuestra casa. Y bueno, ahora viene un partido de lo más importante del año para nosotros. Así que llegamos a la mejor manera. La mejor manera de llegar al Clásico, ¿no? Sí, sí. La mejor manera. Y bueno, como te dije, si sos muy intenso, no tenemos que plantear eso. Como nosotros como equipo. Si sos muy intenso, es muy difícil que nos ganen. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Adiós. Gracias por ver el video. 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 Y Kimberley que seguía intentando que lo metía en un arco. Pase para Martínez Riveras de Taco. Intentó el número 14 pero no podía. Y acá va a llegar el descuento. Faltaban segundos nada más para el final del partido. Sebastián Iribarne, el ex Villalanieta, que le daba una mínima ilusión a Kimberley porque quedaban pocos segundos. Y finalmente fue triunfo de América del Sud. 2 a 1 ante Kimberley, otro triunfazo de América del Sud que así festejaba. La verdad es increíble, increíble. Sabíamos que iba a ser difícil. Teníamos mucha baja. Pero por eso lo podemos sacar adelante. Lo trabajamos bien en la semana. Y luego lo podemos sacar adelante por eso. ¿Se lo esperaron así tan trabajado? No, la verdad que no. Sabíamos que iba a ser muy difícil. Son muy buenos jugadores. Tienen jugadores de selección. Nosotros con baja es importante. Juegan muchos minutos. Pero la verdad es que los que tienen pocos minutos demostraron que también está grande. ¿Siguen sin perder el local? ¿Es importante? Es importantísimo. Ahora que nos van a superar la cancha va a ser difícil. Pero nos van a tener que sacar adelante igual. ¿Y ahora cómo sigue? Y ahora vamos a tener que dejar la vida en cada partido como venimos a hacer la tabla. Escuela de Arqueros de Santiago Elías. Venía a la escuela de Futsal del Club Pacífico con Leandro Planas. La noche llegaba al Estadio Pipo Rossi de Tigre al Estadio del Glorias. Venía de ganarle a Boca nada más y nada menos que en el Clásico. El conjunto de Villa Urquiza. Palmas para ellos. Y el equipo local que salía con una linda remera roja a jugar el partido. El equipo de Charly Fernández que había estado a la altura contra San Lorenzo. En Boedo sin embargo había caído sobre el final. 5 contra 4. Pasaba el saludo mundialista. Todo listo para que la pelota comenzara a rodar. Y al igual que en el partido contra Boca. Pinocho salía a presionar alto. Intentando robar en primera línea. Y el que va a intentar aquí es Julián Camaño. El ex-Glorias que volvía al Pipo Rossi y cometía infracción. La primera va a ser para Damián Marín. El goleador de Glorias en este campeonato. Que intentaba rematar cruzado. Pero su remate se iba afuera. Ahora avisaba Franco Spelanzón. Ezequiel González se la tapaba con el pie. Pero el campeón sudamericano sub-20. Aquí va a rematar con derecha. Para poner las cosas 1 a 0. Pinocho empezaba a ser muy eficiente. Al igual que contra el Ceneice la semana pasada. Muchas llegadas. Y todas terminando adentro del arco. Y ahora tremendo. El caño de Alan Calo contra Lucas Ávila. Que pisa y mete el recurso. Siempre que me veo acorralado ahí en el rincón. Trato de salir con ese recurso. Y por suerte salió. Marca registrada del 8. Que siempre nos sorprende con sus lujos. Sin embargo aquí no iba a poder definir. Ezequiel González que la tapaba increíblemente. La pelota picaba en la línea. Y salía. Pedía gol Calo. Pero Ezequiel González quería sorprender de arco a arco. El día que no llegaba la pelota se iba al lado del palo. Seguía ganando Pinocho 1 a 0. Y ahora Brian Burgo que anticipaba. Pero su remate pegaba en el palo. Se volvía a comer otro caño Ávila. Que ahora iba a ver la amarilla. El caño era de Spelanzón. Asistencia de Altamirano. Y gol de Mati Ussinger apareciendo por el segundo palo. Para marcar el 2 a 0. Pinocho empezaba a sacar diferencias. El equipo de Chequigazo. Que iba a tener un buen primer tiempo. Al igual que contra Boca. Y ahora la perdía Glorias en salida. Y el que va a aprovechar es Franco Spelanzón. Que lo ve a Camaño adentro del área. Se la da al 10. El 10 se da vuelta. Y la clava arriba. Pide perdón Camaño. Pero se cumplía la ley del ex. Un poco triste porque acá la verdad la gente siempre me trató muy bien. Y hoy no sentí lo mismo. Pero bueno. Los goles no tienen nada que ver. Ayudar al equipo a ganar y eso es importante. Y es así. Algunos lo aplaudieron. Otros no tanto. Porque no querían que se vaya de Glorias el goleador de Pinocho en este campeonato. Y con las cosas 3 a 0 se va a perder el cuarto asistencia de Calo para Altamirano. La pelota se iba lejos. Y Elías empezaba a mostrar seguridad porque Glorias iba a empezar a corralar a Pinocho. Iba a empezar a generar varias de riesgo. En esta Marín quería definir con calidad. Y Elías la tocaba en la línea del área. Algunos pedían mano. Sin embargo las cosas seguían 3 a 0. El palo salvaba a Glorias. Y Avila que estaba amonestado quería cortar con infracción. Pero Pinocho se iba a ir solamente 3 a 0 al descanso. En el complemento se va a perder el cuarto en el inicio. Y el equipo de Charlie Fernández va a tener este remate cruzado del Guachiturro Marín. Que se iba cerca del palo derecho de Elías. Y Ezequiel González que iba a buscar por atrás de todos. Quería con arquero jugador llegar al descuento. Pero la pelota le va a quedar a Julián Camaño. Que de atrás de mitad de cancha sellaba su doblete. Para poner las cosas 4 a 0 y llegar a 9 en este campeonato. El campeonato va a aprovechar. Después de convertir. Y bueno se me está dando. Espero que me haya sido muy bueno. Charlie Fernández iba a mandar arquero jugador. Porque la diferencia era de 4. Ezequiel González jugando en campo rival. Y el equipo sensación de este torneo de gran comienzo. Iba a tener aquí el descuento. Serie de rebotes. Pero nadie que la mandaba a guardar. La despejaban. Y aquí otra vez. Jugada clara para el Glorias. No llegaba Ávila para definir. Las cosas seguían. 4 a 0. Y ahora el que va a ser arquero jugador. Es Ale Flores. Que va a empezar a mover la pelota. Y el que aparece es Brian Burgo. Por abajo de todos. Para poner las cosas 4 a 1. Y soñar con la remontada. Volvía a poner arquero jugador Charlie Fernández. Salía a Burgo con la pelota. Pero su pase quedaba en los pies de Alan Kahlo. En el primer tiempo tiró un caño hermoso. Y ahora se ponía en el rol de goleador. Para dejar el partido 5 a 1. Elías. En esta. Va a meter. Un gran pase. Y el que va a llegar. Por el segundo palo. Es Maxi Bogni. Gran asistencia. De Bussinger. Que la bajó como los que saben. Y el ex caballito. Se anotaba. En el marcador. Glorias. No se iba a resignar. Iba a seguir con el arquero jugador. Iba a seguir. Manejando la pelota. Y el que iba a sellar. Su doblete. Es Burgos. Otro de los goleadores. De Glorias. En el campeonato. Las cosas estaban 6 a 2. Y Rodrigo Díaz. Unía el 6 a 3. Buen pase. De Iván Kirchbaum. Soñaba. El equipo local. Con la épica. Remontada. Acaba de tener el cuarto. Pero. Elías. Tapa bien en dos oportunidades. Seguía la diferencia. De 3 en el marcador. Nuevamente. Santiago Elías. Impidiendo. Que Glorias. Se ponga en partido. Los minutos. Que iban a pasar. Y Pinocho. Iba a llegar al séptimo. Porque Franco Spelanzon. También. Quería su doblete. Y el 21. La clavaba. Al segundo palo. Abajo. Nada que hacer. Para el arquero. Elías. Nuevamente. Impedía. Que Glorias. Se acerque. Pero ya estaba. Todo casi definido. Ale Flores. Que la pinchaban. De la chique del 1. Y el que aparecía. Era. Rodrigo Díaz. Para también. Sellar. Su doblete. Y marcar el cuarto. 7 a 4. Ganaba. Pinocho. Y Burgos. Que se perdía. Su hack trick. Solo. Al lado. Del arco. Con las cosas. 7 a 4. Bussinger. Le va a ganar. A todos. Y va a marcar. El 8 a 4. Final. El definitivo. En el marcador. Porque no iba. Haber tiempo. Para más. La chicharra. Que iba a sonar. Ganó Pinocho. 8 a 4. A Glorias. En Tigre. Y se prende. En el campeonato. Creo que hay que aprovechar ese envión que nos dimos el fin de semana pasado. Para poder seguir creciendo como equipo. Para seguir subiendo la tabla que es lo importante en lo que estamos todos los ciudadanos. Creo que lo habíamos marcado antes de arrancar. Como el otro día fuimos tan intensos en los primeros minutos en lo que es la defensa a partir de los 20 metros. Lo hicimos muy bien. Y hoy pudimos volver a hacerlo los primeros minutos. Volver a sacar esa ventaja que habíamos sacado. Y luego lo subimos a aprovecharlo. La verdad que fue un envión anímico importante. Y ahora tenemos que seguir por este camino. Estamos ahí. O sea, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y venimos subiendo posiciones. Vestite para ganar. Indumentaria Segurquiza. Indumentaria Segurquiza. Bucarelli 2355. En la cancha del Secla. Independiente recibía a Hebraica. Y allí estuvo José Escolaro. Con la cobertura para que disfruten de este partido en a dos toques. El rojo sin René Camargo y sin Maxi Werner sancionados. Llegaba de una dura goleada ante Estrella de Boedo. Hebraica en la fecha anterior no había jugado por el fallecimiento de Cristina Rodríguez. Se suspendió su encuentro ante Racing. El último encuentro había sido triunfo justamente ante Estrella de Boedo. La primera fue para Independiente. Golazo tremendo de Carlos Peloso. Que ya había definido de una manera similar en la primera fecha ante Kimberley. 1 a 0. Ganaba el conjunto dirigido por Juan Hermida. Que en la jornada que viene enfrentará a Racing como visitante. Partidazo. El clásico de Avellaneda sobre todo por el ambiente. Va muchísimo público. Y lo vive claro. Con muchísima emoción. Fíjense lo que pasaba. Dos veces tocaba la pelota a Ruguete. Por lo que tiro libre. Para Independiente Souto y Charlie Peloso. Otra vez doblete del número 7. Que ponía a Independiente. Con una ventaja de dos goles. Dos a cero. Facundo Susterman. El remate. Y el Pitu Chilemi. Que sacaba al tiro de esquina. Otra vez el número 7. Habilidoso. Facundo Susterman. La mano de Souto. Que ven los árbitros. Y el penal. Para Hebraica. El remate. De Susterman. La bomba al medio. Para descontar. Dos a uno. Estaba el partido. Y en ese mismísimo primer tiempo. Claro. Independiente no iba a poder sostener. La ventaja. El Pitu Chilemi. Que se escapaba. Pase. A la derecha para. Amaya. El remate. Y se venía a la contra. Con Pablito Vera. El ex. Parque. Pase al medio. Para Susterman. No llegaba. Se lo perdía Hebraica. Que ahora. Seguía intentando. Pero. Muy buena. La atajada del Pitu Chilemi. A contra. Pierna abajo. Espectacular. Lo de. El arquero. De Independiente. Que en esta no iba a poder hacer nada. Ante Federico Entenberg. Lo empataba Hebraica. La definición del número 5. Por el segundo palo. Y el equipo de Nacho Cabral. Que estaba. 2 a 2. En la última. En una de las últimas. Del primer tiempo. Se lo perdía Independiente. Ahora. Nico Medina. Que se iba mano a mano. Y la respuesta. De Arruguete. Ah. Increíble. Increíble. Como se lo perdía Pablo Pastor. Es cierto que llegó. Exigido. El número 6. Pero. No pudo meterla. Adentro del arco. Si lo va a lograr. En este segundo tiempo. Donde. Independiente intentaba. Pero. Hebraica. Iba a ser. Quien anotara. A través. De. Ari. Birenway. En la jugada anterior. Habíamos visto un atajadón. De Chilemi. Antepastor. En esta. Ari Biren. Era quien. Ponía en ventaja. Por primera vez en el partido. A Hebraica. Que quería aprovechar. Las salidas. Del Pitu Chilemi. Y ahora sí. La tercera es la vencida. Para Pablo Pastor. Paró la pelota. Giró. Y definió con Zurda. Para. Aumentar la diferencia. 4 a 2. Ganaba. El equipo. Dirigido por Cabral. Remate de Facu Schuterman. La pelota pegaba. En la base. Del palo derecho. Del arco. Defendido por el Pitu Chilemi. Que en esta. Tenía una buena reacción. Para evitar. El quinto tanto. En contra. Fíjense. El Pitu Chilemi. En ataque. La pelota para Pablo Souto. El número 4. Que tocaba. Interceptaba. Pablito Vera. Y se escapaba. Para. Aumentar la diferencia. Lo sentenciaba. Hebraica. A independiente. En la previa. De la fecha de los clásicos. 5 a 2. Ganaba. El equipo dirigido por Cabral. Que seguía intentando. El remate. De Mati Edelstein. Que se iba desviado. Y el rojo que. Quería llegar. A través de Chicho Ruiz. La bronca del número 10. Que no podía marcar en esa. Quería descontar. Independiente. Schusterman con el balón. La presión alta. Del equipo. Dermida. Y la definición por el segundo palo. Dernán. Chicho Ruiz. Descontaba el rojo. 5 a 3. Quedaba poco para el final. Terminó siendo triunfo de Braica. 5 a 3. Ante Independiente. La verdad que arrancamos medio desconcentrado. Se lo hicieron dos goles ahí rápido. Pero bueno. No nos preocupábamos. Estábamos tranquilos en el banco. Sabíamos que lo íbamos a revertir. La verdad que estamos pasando un buen momento. Estamos contentos. Estamos entrenando bien. Así que. Nada. Estábamos tranquilos. Porque sabíamos que se iba a revertir. Bueno. ¿Para qué están este año? Y este año la verdad que estamos apuntando a los playoff. Que es lo que apuntan todos los equipos. Y ojalá se nos dé. La verdad que estamos laburando para eso. Y por ahora venimos bien. Estamos confiados. Duelo de equipos recién ascendidos en la fecha 8. Huracán recibía a Ferro en Parque Avellaneda. El Bolí López, capitán del equipo de Parque Patricios por un lado. El surdo Amas que le iba a ver de afuera por una distensión. Hablaba con el capitán verdolaga Sebastián Espigares. Y Juan Cruz Freijo Riveras en el arco. Y vamos a ver ahora el minuto de silencio. En homenaje a Claudio Niño, el legislador porteño. Vinculado con Huracán que falleció en la mañana de domingo. Ovación en el estadio para él. Recordemos que el legislador había sido el que promovió en la legislatura a fin de año. El homenaje a la selección argentina campeona del mundo. Y la pelota que empezaba a rodar. Y presten atención porque Antico quería sorprender y lo mandaba a Lucas Curcio como arquero jugador. Sin embargo la jugada no resultaba. Y volvía Manfra al arco. Las cosas en el comienzo iban a estar mejor para Ferro. Y tras este tiro de esquina el que va a romper por afuera es Francisco Taliercio. Sin embargo su golea se iba lejos pero avisaba el 5. Y ahora lateral para el equipo local. Sale Manfra por la derecha. Va Taliercio que gana. Y le pega de zurda por arriba de todos. Golazo del 5. Segundo consecutivo del ex jugador de parque. Que venía de convertirle la fecha pasada a 17 de agosto. Este fue bastante desorden. Pero bueno practicamos más o menos la semana. Que ellos en los laterales bajos podían salir con el arquero. Y teníamos que estar cerca de la marca. Y bueno quedó la pelota justo. Y batiz con la de palo. Así que fue bastante desorden. Le pegó con la de palo pero hizo un golazo el 5. Que viene Dulce además de marcar. La está metiendo y teniendo un gran rendimiento. Avisaba el boli López. Se perdía el empate Huracán. Y ahora Espigares que intentaba la volea. Traba dos veces gana. Pero después Manfra le tapa el remate. Casi moja el capitán. Las cosas seguían 1 a 0. Y el botín que le volaba para el otro lado a Seba Espigares. Y las cosas como decíamos. Seguían 1 a 0. Los dos habían tenido chances. Pero Daliercio había sorprendido a todos desde atrás de mitad de cancha. Y ganaba el equipo de Casais. Ahora el que no podía era Mariano Agnes. Y Freijó Rivera se la tapaba bien. No se comía el amague. Y así nos íbamos a ir al descanso. Porque no iba a pasar mucho más en ese primer tiempo. Partido cerrado. Friccionado. Con mucha pierna fuerte. Y con pocas situaciones de gol. Ahora el que quedaba mano a mano era Taliercio. Pero Manfra decía que las cosas seguían solo 1 a 0. Y después. Falta de Canelli contra Curcio cortando el ataque. Y el jugador de Huracán se vuelve loco. Pide a Amarilla. Y Canelli que le decía. ¿Qué haces Lucas? ¿Qué pedís? Fuimos compañeros en Boca. ¿Qué pasó Canelli? Contanos. Son cosas del partido que me caliente. Porque estaba el límite de la roja ya yo. Entonces Luquita pilló y estaba buscando eso. Pero bueno. Por suerte no le hicieron caso. Se lo tomaban con humor dos viejos lobos de mar. Y Taliercio que además de ser figura lo hacía amonestar a Curcio. Se decía algo con Agnés también. No lo podía creer Luquitas Curcio que se tenía que cuidar porque se viene el clásico. Y un duelo aparte entre Taliercio y Garayalde. Ya lo venimos teniendo desde el año pasado. Pero muy leal. Muy leal. Y con él nos tocó enfrentarlo varias veces entre Parque y Huracán. Y nada. Sufrió muy bueno. Muy valiador. Así que tenía que estar bastante atento para no dejarlo hacia su juego. Lindo duelo. Pero leal. Taliercio iba a jugar muy bien. Aquí se perdía el segundo gol. Y Garayalde que iba a tener poca chance de gol. Porque tanto Espigares como Taliercio lo marcaron muy bien. Y recordemos. Huracán tenía que jugar con San Lorenzo la fecha que viene. Y ahora se iba Cachete Lamas. Le hacían foul. La pierde. Y Curcio que gana. Y va a buscar al segundo palo. Asistencia de Lilo Moreira. Y el empate de Huracán con festejo incluido. Abrazo con Garayalde. Y el rubio que ponía las cosas uno a uno. Cachete Lamas. No lo podía creer. Se quejaba. Pedía infracción. Gallego. Que retrocedía y la cobraba. Sin embargo había dado la ley de ventaja. Y era la quinta para Huracán. Espigares también enojado. Decía. ¿Cómo no cobras la falta? Nos vamos dos contra uno. Y dejás seguir. Pero bueno. Gallego interpretó. Que era ley de ventaja. Y Huracán que ponía las cosas uno a uno. Estando en quinta falta. Y tras el gol. El equipo de Antico. Va a mejorar. Va a tener más confianza. Y el que va a recuperar acá. Es el boli López. Que toca. Va a buscar. Y se va. De pivote el boli. Recibe solo. Floja cobertura de Ferro. Y el capitán. Con dedito en la boca. Ponía las cosas. Dos a uno recordamos. Había sido padre. Hace diez días el boli. Y lo daba vuelta. El globo. Se ponía dos a uno arriba. Mariano Agnes. Que pedía tranquilidad. Le pedía a sus compañeros. Que piensen. Que usen la cabeza. Huracán estaba ganando dos a uno. Pero como decíamos. Estaba. En quinta falta. Y esto el que lo va a aprovechar. Es Juan Cruz Freijó Rivera. Porque el globo llegó a la sexta. Y el ex arquero de estrella Evo Edo. Un especialista desde los diez metros. Iba a tomar carrera. E iba a justiciar a Manfra. Remate rasante al medio. Para poner el dos a dos. No dejó que reaccione Huracán. Que se ponga con más goles de ventaja. Y Ferro. Otra vez se ponía en partido. Las cosas estaban para cualquiera. Con la personalidad de su arquero. Ferro. Se ponía dos a dos. Y ahora pelotazo. De Manfra. El que recibe. Es Garayalde. Sin embargo su remate. Pegaba en el palo. No era. La mejor noche. Del catorce. Y Ferro. Que adelantaba. A Juan Cruz Freijó Rivera. Venía al remate. Y Manfra. Se la sacaba del buche. A González Amaya. Que se preparaba para definir. Era. Un partidazo. Mucha. Fricción. Y ahora. El que se disfraza de Chanelli. Está Aliercio. Que deja dos en el camino. En cara para adentro. Después el remate se iba. Al lado del palo. Seguían dos a dos las cosas. Tanto los de Antico. Como los de Casais. Querían generar. Y aquí. La pierde. Agnes. Que pedía falta. Y después. Se iba el tanque Olalla. El que cobra la infracción. Es Lautaro Romero. Y otra vez. El que va desde los 10 metros. Es Juan Cruz Freijó Rivera. Que esta vez. Le pega con un remate suave. Para dar vuelta al partido. Toda la confianza. Para el arquero de Ferro. ¿Se tenía fe en los dobles penales? Sí. Sí. Amorito. Y es así. Siempre se tiene fe para patear. Las cosas. Estaban tres a dos. Ahora Huracán va a tener. El empate. Pero el remate. Se iba. Cerca del palo. Se salvaba. Ferro. Y Antico lo va a mandar. A Curcio. Como arquero jugador. Eran. Los minutos. Finales. Quedaban. Pocos segundos. Y Curcio. Llega de frente al arco. Le pasaba por al lado el pase a Maya. Curcio la tiraba. Lejos. Muy lejos. Y atención. Porque quedaban dos segundos. Lateral para Ferro. Gallego le dice. No señor. No saque. Y Lautaro Romero. Le muestra. La tarjeta roja. A Richard Garayalde. Que algo le dijo. Taliercio le dice. Quedan dos segundos. Se viene el clásico. ¿Por qué lo echás? Sin embargo. Se iba. El goleador. Que se va a perder el clásico. Gonzalo Lorenzo. No lo podía creer la gente de Huracán. El lateral que se iba a hacer. Finalmente. Iba a hacer victoria. Para Ferro. Tres a dos. Ante Huracán. Bueno Juan. ¿Cuánto necesitaban estos tres puntos? Fundamental. Fundamental. Teníamos tres partidos duros. Le decimos algo más. Bueno. Con suerte el trabajo. Tampoco se va notando. Y hoy yo su suyo. ¿Por qué lo ganaron hoy? Por actitud. Creo que fue un partido muy cerrado. De ambos lados. Ellos se cargaron de falta. Rápido el segundo tiempo. Y bueno. Terminó. Haciendo decisivo la sexta. ¿Cómo? ¿Por qué se calentó tanto el partido en el final? Yo creo que era un partido. Mirando la tabla de abajo de ambos. Era el partido. A ganar para los dos. Por los rivales más que nada. Bueno. Lucas. Contame las sensaciones del triunfo. Una alegría la verdad inexplicable porque nos habíamos desacostumbrado un poquito. Ganamos dos partidos en el año. Lo que va del año y bueno. Lo necesitaba. Lo necesitaba el grupo. Como equipo. La confianza que te da un triunfo. Así que muy contento. Bueno. ¿Cuánto necesitaban este triunfo? Mucho. Mucho porque era un rival directo. Un rival difícil. Que viene a ascender igual que nosotros. Y nada. Ganíamos una gacha de tres partidos sin perder. Pero tampoco sin sumar de a tres. Que nos estaba costando bastante. Y fue un desagogo para nosotros. ¿Por qué se calentó tanto el partido en el segundo tiempo? Y Huracán. Guayó por corazón. Sabíamos que iba a ser bastante duro. Friccionado. Y nada. El partido te lleva a eso. Las pulsaciones a mil. A veces no te hacen pensar tranquilo dentro de la cancha. Reaccionar de mala manera. Y por eso se hace bastante friccionado. Viernes Newbery iba a recibir a Racing en su cancha. Y presten atención porque el piso se veía raro. Habían lavado la cancha un rato antes. Le pusieron mucha azúcar. Y la pelota y los pies de los jugadores trababan por demás. Erraba el pase en salida Newbery. Y el que aprovechaba era Lucas Coca que clavaba ese remate por arriba de todos. Y el equipo que iba a tener el debut en el banco de suplentes. Con el buzo de entrenador de Sebastián Pacheco. Se ponía uno a cero arriba. Y ahora intenta salir jugando Newbery. Algo que lo ha caracterizado en este campeonato. Pero nadie podía controlar la pelota. Que trababa y feo en el piso. Y el que parece no importarle cómo estaba la cancha. Hace ese jugadón y la clava en un ángulo. Es Agustín Ripoll. Que ponía el 2 a 0. Sorprendía la academia de visita. Le ganaba 2 a 0 a Newbery en ese primer tiempo. Pero el equipo de Memo Escochera va a sacar del medio. Y atentos. Porque de ese saque del medio va a venir una jugada que va a ser determinante. Van a mover la pelota para la derecha. La va a agarrar Alain Asper. Una de las figuras. El 10 del equipo de Villarreal. Y el que aparece es Matías Pérez. Para poner el 1-2. Antes que finalice la primera etapa. No le daba tiempo a Racing para festejar. Que ya descontaba a Newbery. Buena asistencia del 10. Y buen gol del ex jugador de la liga metropolitana. Y así nos vamos al segundo tiempo. Donde Newbery también va a sacar del medio. Y otra vez. Se duerme en la marca Racing. Que salió dormido. Va a jugar el segundo tiempo. Y el que pone las cosas 2 a 2. Es Alain Asper que en el primer tiempo había metido una asistencia. Ahora metía el gol para poner las cosas 2 a 2. Para poner el resultado en tablas. El partido estuvo para cualquiera. Pero bueno. Lo del piso fue determinante para el juego. Muchos jugadores después nos iban a decir que no se podía jugar. Pero poco le importaba a la academia. Y Carlos Cancela agarraba el rebote. Tras el tiro libre. Y nuevamente Racing estaba arriba 3 a 2. Emi Greco va a tener esta chance de los 10 metros. Para empatarlo. Pero Rosolino que se lo ataja. Y se lo grita en la cara. Fallaba el 8 el capitán de Newbery. Que en un ratito va a tener revancha. Porque va a recibir por izquierda. Sale Bottinelli. Entra el arquero jugador. En el equipo de Memo Escochera. Movía la pelota con paciencia a Newbery. Trataba de estar concentrado Racing. Pero Pablo Cao con la pechera. Le dice Tomay a Celo Greco. Y el 8. Que antes se había comido el grito en la cara. Ahora se lo gritaba al arquero. Le daban a mano. Y lo empataba a Newbery. Que tres veces estuvo abajo en el marcador. Mejor dicho 2. 1 a 0. 2 a 0. Y después 3 a 2. Y ahora nuevamente. Chance para el equipo local. El que va ahora es Juan Bottinelli. El 13 quería tocar a un costado. Y Rosolino otra vez lo festeja. Y lo grita. Se salvaba la academia. Newbery no podía convertir. Y sobre el final. Quedaban solamente 30 segundos. La posibilidad va a ser para el Tonga. Farinha. Que va a tener este remate desde los 10 metros. El jugador de Boca. Que intentaba pegarle arriba. Y Bottinelli lo controlaba con solvencia. Parecía que se iban a ir 3 a 3. Que no iba a pasar nada más. Pero Bringas se va a ir expulsado por cortar un ataque. Ahí a 7 metros. Que va a ir a patear. Es Lucas Coca. Casi como un penal. Y Bottinelli se agiganta. A dos segundos del final. Fue empate no más. 3 a 3. Entre Jorge Newbery y Racing. En un partido que estuvo para cualquiera. Ahí está Augusto Mónaco. Rodrigo Petillo. Ya estamos en la cancha del CECLA. Donde el equipo del sindicato. Con la bandera de Gonzalo presente. El recuerdo para Gonzalo Machado. Y la favela. Una fracción de la hinchada del CECLA presente. El resto todavía hace algunos partidos que no aparece. Dicen que van a volver dentro de poco. La primera para el equipo del sindicato era para Matías Machado. El remate del número 17. Gran atajada del Goma Ranieri. Evitando el primer gol del conjunto local. Que intentaba con Matías Suárez. Pase para Villarrica. Borruto robaba el balón. Nueva estrella. El remate. Era de Maxi García. Y la respuesta. De Sebastián Regueiro. Con la pelota. Ahora le iba a quedar a Maximiliano García nuevamente. Y se lo perdía. El número 5. Tiro libre. Del Fosalegui Zamón. Robaba la pelota. Sebastián Correa. Mano a mano con Sebastián Regueiro. Ganó el Sebastián del Secla. Luego el disparo desviado. Y atentos ahora. Tiro libre para el Secla. Borruto. Villarrica. Castela Nelly. Y Matías Suárez. Las órdenes. Las daba el capitán del equipo de Petillo. Salió ahí en el momento. Hablamos de pararnos. Como estaba la barrera de cortar las líneas. Y Titi me la jugó. Pensé que le iba a jugar a la otra punta. Me la jugó a mí. Y bueno. Me tragué. Seguro se había adelantado al arquero. Quedó el primer para el equipo. Y plasmamos gráficamente. Lo que les contaba. Villarrica. Pase de Borruto. Y la definición del Barbudo. Para poner en ventaja al equipo local. 1 a 0 arriba. El Secla que en la fecha anterior había empatado. Frente a Alvear. 3 a 3. Nueva Estrella llegaba de igualar. Frente a Parque. Otra vez. Se lo perdía. El equipo de Mónaco. Era Sergio Godoy. Quien erraba increíblemente. El empate. A Ostri. El disparo. Y el gol. De Francisco Ostri. 1 a 1. Estaba el encuentro. Decía que Nueva Estrella llegaba de empatar ante Parque. Se lo habían igualado en el último segundo del partido. Ahí vemos a Alejandro Sobane. Y a Maximiliano Toledo. Sobane. Que se fue expulsado. En la fecha anterior. Frente a Alvear. Por eso no pudo estar presente. Y ya pasamos al segundo tiempo. Donde Mosquera que intentaba. La perdía contra Matías Machado. El pase para Diego Núñez. Y el 18. Que ponía el 2 a 1. Para el conjunto local. Que iba a ir por más. Con el Fosaleguizamón. El pase para Núñez. La pelota. Que terminaba otra vez en el 18. Pero atajadón. Del goma. Lionel Ranieri. Lindo lujo. Tremendo. De Franco Moroy. Lo bajaba Matías Machado. Y así se iba dolorido el número 4. Que estuvo en el habilidoso del día. En el Instagram. De a dos toques. A dos toques futsal. Para ver. Las mejores jugadas. Del futsal mundial. Se lo perdía Nesa Guido Giordano. Linda. Escapada por izquierda del 11. Que se iba desviada. Y atentos con esta jugada. Porque fue clave. En el partido. Regueiro. Que salió a campo rival. Terminó haciendo falta. Tenía amarilla. Vio la segunda. Tarjeta. Y debió irse expulsado. Petillo en el banco. Que no lo podía creer. Con uno menos. Afrontaba el partido. El equipo del sindicato. Y quien se preparaba para ingresar. Era Leandro Tomba. El número 1. Que iba a intentar. Mantener. La ventaja. Para ese club. Pato Bucar. Que se lo perdía Nesa. Maxi García. El remate. El pase en realidad. Del Bebo Calderón. Y en la línea. Evitaban el gol. Del número 11. Del capitán. De Nueva Estrella. Seguía ganando el Secla. 2 a 1. Así alentaban. En la tribuna. Al conjunto. Verde y Celeste. Y Nueva Estrella. Que seguía intentando. Pero bien por tomba. En la última jugada. Con un hombre de menos. Ahí veíamos ingresar. A Matías Machado. Por el costado. Secla. Recuperaba. La igualdad. De jugadores. Y el error. En ataque. De Nueva Estrella. Provocaba. La definición. Con el arco. A su merced. De Agustín Villarrica. Doblete. Para el capitán. Del Secla. Que también había marcado. En la fecha anterior. Frente. A Alvear. 3 a 1. Ganaba. El conjunto del sindicato. El saludo para Villarrica. Que. Al día siguiente del partido. Fue papá. De Brunela. Pase. Del Fosaleguizamón. Y la definición. Del barbudo. Villarrica. Que se lo perdía. Increíble. Nos fuimos con Fosaleguizamón. Me la cruzó. Ahora le pegué. Y se pegó así. Tres dedos. Porque vi que llegaba. Pegó en el palo. Y salió. Podría haber entrado. Todavía no entra. Esperemos que más adelante. Empieza a entrar. La que pega en el palo. Tuvo la chance. De meter el cuarto tanto. 3 a 1. Ganaba. El Secla. Pero. Nueva estrella. Primero. Iba a descontar. Con. Luciano. Mosquera. El número 2. Y mirá como empezaron a cantar. Los de Lugano. Claro. Empezaron a alentar. Con todo. A los dirigidos por Augusto Mónaco. Para llegar. A la igualdad. La fecha anterior. Se lo habían empatado. A Nueva estrella en el final. En esta jornada. Increíblemente. Era un atajadón de tomba. Se le terminó escapando. Y Lucio Martín Angeli. Empató el partido. 3 a 3. Estaba. El encuentro. Entre Nueva estrella. Y el Secla. Y el 7. Que nos cuenta de la jugada. Cortamos. Salimos al contraataque. Filtramos. Yo jugué de 1 al segundo palo. Pensando que el arquero me salía. La ataja al arquero. Y después se le escapa por abajo del brazo. Me queda ahí. La empujé. Iba a quedar una chance más para el conjunto de Petillo. Hermosa atajada tremenda del goma. Lionel Ranieri. Intentaba presionando el Secla. Pase de Villarrica para Machado. Y el disparo que se iba desviado. Fue la última del encuentro. Finalmente empataron el Secla. Y Nueva Estrella. 3 a 3. Y escuchamos a Villarrica. Y a Lucio Martín Angeli. Pensamos que lo podíamos ganar. Para mí nos complicó mucho la función. Igual la pudimos defender bien. Pero nos queda a esa hora poco. Porque para mí manejamos la plata todo el partido. Atacamos. No concretamos todas las ocasiones que tuvimos. No le haces acá donde te cuida la paga. Las sensaciones que tenemos son bronca. Porque sabemos que estamos haciendo las cosas para llevarnos a los tres puntos. Se nos está cerrando el arco. Erramos situaciones claras. Pero estamos tranquilos que estamos haciendo las cosas bien. Como corresponden. Para que se nos empiecen a dar los resultados. Seguimos el recorrido. En el programa Dados Toques. Nos metemos en la cancha de comunicaciones. Donde Parque iba a recibir a Asturiano. Arrancaba con ese remate desviado. El equipo tricolor. Que va a llegar al primer gol del partido. Luego de ese buen pase. Martín Zamudio que ponía las cosas 1 a 0. Ganaba Parque. Buscaba trepar. En la tabla de posiciones. Asturiano sabía que de ganar. Podía quedar incluso en la primera colocación. Por eso el equipo de Matías Valvidares. Que seguía presionando. Pero llega el segundo gol. El chino dando uno. Para poner las cosas 2 a 0. Ganaba Parque. Ganaba el trico. En el inicio del partido. Sin embargo Asturiano va a remontarlo primero. Avisaba. Luego va a llegar esta jugada polémica. Cae en el área. Penal dice el árbitro. Va a ir Fontanela. Le rompe el arco para poner las cosas. 2 a 1. Asturiano descontaba. Se ponía tiro en el partido. Y va a llegar al empate. Luego de ese tiro de esquina. Llegaba el colo. Gómez Ares para poner el partido 2 a 2. Todo en el primer tiempo. Gran encuentro entre Asturiano y Parque. Ahí lo festejaba. El colo. Va a llegar la sexta falta. Otra vez el turno es de Fontanela. Al ángulo la clava. Para poner el partido. 3 a 2. Lo daba vuelta por primera vez. Asturiano arriba en el marcador. Y nos metemos ya en el segundo tiempo. Fontanela que intentaba. Finalmente le llegaba la pelota al segundo palo. Pero Juan le ponía las cosas 4 a 2. Asturiano sacaba 2 de ventaja. Pero Parque otra vez iba a ir. Ahora en busca del descuento. Remate. Bien. Arquero. De el equipo de Vicente López. Que viene de la tercera categoría. Y sueña con pelear el ascenso a la máxima categoría del futsal de AFA. Obviamente es un camino largo. Va al remate de Anduono. Que ya avisaba de volea. Que estaba bien el número 11. Atención. Milani apura. Tremenda bomba. De Anduono. Para poner el partido. 4 a 3. Otra vez. Parque. Estaba. Vivo. Parque quería pelear hasta el final. Pero. Asturiano. Sabía que. Había cada vez más espacios. Atención a otra polémica. Porque pedía la falta a la gente Asturiano. Después pedía el lateral. Alguna protesta en el camino. No duda el árbitro. Muestra. La roja directa. Por eso Asturiano va a estar con uno menos. Situación que pudo haber aprovechado Parque para igualarlo. Pero no solo no lo logró. Sino que además. Vamos a ver todo lo que sucedió. Con este hombre de menos. En realidad que tenía Asturiano en el juego. 3 en cancha para. Asturiano. Atención. Saca largo. Para. Gómez Ares. El colo que la pelea. Gira. Y va a cobrar. La gente. Lo gritaba y claro. ¿Cómo no lo va a gritar? Con uno menos. Asturiano llegaba a ponerse 5 a 3. Toda la alegría. De Gómez Ares. Que va a endulzarse. Dice bueno. Si dice uno voy por otro. Pasa mitad de cancha. Claro. Ahora la perdió. En la contra. Wills que va. Buena combinación con. Danduono. Y el 5 a Wills que la manda a guardar. Para poner el partido. 5 a 4. Quedaba poco tiempo. Asturiano va en busca del sexto para liquidarlo. Pero no podía. Por eso se agarraba la cabeza a la gente. Porque quedaba todavía unos segundos. Y Park estaba buscando el empate. Danduono que va. Milani que quiere. La Gónica como. La semana anterior contra Nueva Estrella. Esta vez no pudo. Intentó el tricolor. De todas las formas. Pero iba a ver. Final de partido. Este gol. Fuera del reloj. Era de Diegues. No hubo más tiempo. Ganó Asturiano. 5 a 4. Frente a Parque. En cancha de juventud de Tapiales. Nueva Chicago. Iba a recibir a Alma Fuerte. Partido correspondiente a la primera C. Pasaba el sorteo de los capitanes. Da Silva por el lado del Torito. Y González por el lado del equipo de Villa Maipú. Y el que avisaba de entrada era Maxi Gai. Que pateaba. Tapaba bien. Pecori era el aviso del 9. Pero en la contra. El que no va a fallar es Alan Pena. Que ponía el 1 a 0 para los desmataderos. Buena la asistencia de Tricarico. El goleador que se disfrazaba de asistidor. Y Chicago que ganaba 1 a 0 en ese primer tiempo. Pero Alma Fuerte iba a llegar al empate con Maxi Gai. Que el anterior había avisado. Ahora la clavaba al segundo palo. Golazo del 9. Para poner el 1 a 1 en el marcador. Y Alma Fuerte en esta casi se pone arriba. El remate desde 40 metros. Que sorprendía al arquero de Chicago. Que no llegaba. Sin embargo se iba afuera. Y se salvaba el arco de Pecori. Así nos íbamos al complemento. Con un buen marco de público en Tapiales. Y Chicago que va a insistir. Con Tricarico disfrazado de asistidor. Y con Alan Pena poniendo el 2 a 1. Tremenda la contra del Torito. Que vistió de gris en la noche de domingo en Tapiales. Y Chicago ganaba 2 a 1. Iba a tener el tercero en esta. Pero el que ponía las manos firme. Era Lucas Federico. Para que no marque su hack trick. El goleador del equipo local. Ahora el que no va a poder. Es Severino que la tiraba afuera. Pero en la siguiente Severino le dice. Tomá a celo a Ferrari. La había iniciado Juárez. La terminaba Leandro Ferrari. El 14 para poner las cosas 2 a 2 en el marcador. Y el partido que iba a estar para cualquiera. En esta se duerme Alma Fuerte. Quería Rodri Sarán dejar en el camino a Federico. Que le adivinaba la intención. Se salvaba Alma Fuerte. Que iba a tener el tercero en esta. Pero Precori que le dice que no. Avisona da la poxa. Las cosas seguían en tablas. Pero el que va a aparecer para romper con todos los moldes nuevamente. Es Leandro Ferrari que la clava arriba. Nada que hacer para Precori. Y Alma Fuerte estaba dando el golpe de visitante. Se ponía 3 a 2 arriba. Cuando quedaba poco tiempo. Y la visita. Con un pase entre líneas. Va a llegar al cuarto. Linda la jugada. La termina Alex Juárez Barraza. Chicago se había ido al ataque. Marcó mal en esa. Iba a poner arquero jugador. Quería descontar rápidamente. Pero quedaban muy pocos minutos. Encima entró en penalización. Franco Macarrone lo va a tener de sexta. Sin embargo la pelota se iba afuera. No iba a haber tiempo para más. La pelota quedaba en las manos de Federico. Y Alma Fuerte le ganó 4 a 2 a Chicago como visitante. La verdad que sí. La idea era eso. Poder tener una seguidilla de partidos buenos. Con buenos resultados. Como lo vimos en el juego hoy. Me gustó. Esta categoría se sigue. Seguimos seguidas así en el camino. No va a ser bien. Esto no viene perfecto. La semana va a seguir así. Creo que fue el mejor partido aquí en el grupal. Fue el mejor partido hoy en el club. En Almirante Brown. Así salía Miriñaque. Que visitaba a San Martín de Bursaco. Señal de la Cruz. Mirá de fondo la hinchada de Miriñaque. Cómo estaba. Espectacular el marco. Con paraguas. Con bombos. Con banderas. Tremenda la banda de Pompeya. Alentando al equipo dirigido por el negro Juan Meles. Ahí está la banda de Benja. Miriñaque que llegaba con puntaje ideal. Dos partidos jugados. Dos partidos ganados. Y la realidad totalmente opuesta. Por el lado de San Martín de Bursaco. Que había perdido. En sus dos presentaciones. Y que enfrente tenía un rival duro. Uno de los candidatos. Vamos a ascender a la tercera división del futsal de AFA. Ahí vemos a Guido Dair y a Juan Cruz Villanueva. Dos jugadores que claro. Han jugado en la A del futsal de AFA. Que tienen muchísima experiencia. Primer tiempo muy cerrado. Donde no se pudieron sacar ventajas. En esa Katman intentaba. Pero muy buena la respuesta de Heredia. Ahora el intento era del conjunto de Pompeya. Pase hacia la izquierda. Y la definición. Que era interceptada por la defensa de San Martín de Bursaco. A Acevedo que remataba. El balón se iba desviado. Y en esta. Quien iba a intentar. Era Lucas Kroger. En la última del primer tiempo. Veíamos a los niños. Disfrutando del entretiempo. Y ya pasamos al complemento. Donde ahí si iban a llegar los goles. Brian Serrano estuvo. Filmando para dos toques. Y haciendo toda la cobertura. Y Fernando Milos. Era quien abría el marcador. Para San Martín de Bursaco. 1 a 0. Arriba el equipo local. Que sorprendía. Al conjunto. Rojo y negro. Pero llegaba la igualdad. A través de Franco Acevedo. Que marcaba. Y que luego reaccionaba. Y lo iba a festejar. Con los hinchas en la tribuna. Lo empataba Miriñaque. 1 a 1. Estaba el partido. Ahí está el abrazo. Con Juan Cruz Villanueva. Uno de los pilares. De los máximos referentes. De este equipo. De Pompeya. Que sueña con. Llegar. Con volver en realidad. A la tercera división del futsal de AFA. El interminable. Hernán Introcaso. Habilidoso. Número 22. Que definía. Desde el punto de penal. Para. Dar vuelta del partido. 2 a 1. Y mira como estaba la hinchada. Alentando al equipo de Meles. Miriñaque. Que ganaba. 2 a 1. Como visitante. Y que llegaba. A 9 unidades. En este campeonato. De la cuarta división. Otra vez. Se lo perdía a Kroger. El remate de Katman. El rebote. Y el final del partido. Festejaban. Los jugadores de Miriñaque. Gran triunfo. Como visitante. 2 a 1. Ante San Martín de Bursaco. Escuchamos las palabras de Meles. Y luego. A uno de los goleadores. Franco Acevedo. La paciencia. Partido dura muchísimo. Tengo la paciencia. Tengo la tranquilidad. Son las cosas. Mucho mejor. No llegamos al nivel. Pero no tenemos. Según es sumar. Uno de la mancha. Vamos a encontrar lo que queda. Quiero hacerlo. Como que es por estos casos de rivales. Los únicos casos de que nos suben. ¡Viva el vuelo! Claro. ¡Viva el vuelo! ¡Viva el vuelo! ¡Viva el vuelo! ¡Viva el vuelo! Bueno, estas cosas son muy complicadas. Estos equipos se te meten atrás. No te proponen. Y bueno, hay que tener mucha paciencia. Y bueno, como así lo vimos. Lo hicimos largo. Y bueno, por suerte nos pudimos llevar los 3 puntos. ¡Viva el vuelo! Y hoy mis sueños se hacen realidad. Nunca quise dejar de soñar. Y hoy mis sueños se hacen realidad.